¿Qué es la incongruencia del género? Derivado de la incongruencia entre el género asignado a la persona en el momento del nacimiento y la identidad de género que la persona siente y manifiesta. Evidentemente no se habla de sexo como el de CM4, sino de género asignado. Se deja fuera el concepto de sexo biológico y la presencia o no de determinados órganos genitales. Obviamente este cambio es un avance, pero de todas formas hay cosas que siguen debiendo ser corridas de sexo. Bueno, obviamente a partir de todas estas concepciones lo que se impone es un dispositivo de poder sobre la persona extranjera con el fin de mantener el sistema identitario del cotón. Esta concepción binaria que se impone en los manuales termina brindando el evento más a la gestión de políticas sanitarias y de administración médica. La despatologización y la salida de los manuales van de la mano con el acceso a los derechos sanitarios. Bueno, esta intención de clasificar arranca en el siglo XIX sigue en la actualidad. Y proviene de criterios fundamentalmente antroxafones, donde obviamente debajo del criterio economicista que no podemos negar y dejar de pensar que ha tenido que ver con la paga de los seguros médicos en Estados Unidos. Los manuales generalmente, en realidad, agrupan los grandes cuadros en los trastornos afectivos, los trastornos psicóticos y los trastornos por ansiedad, que no casualmente se corresponden con los grandes grupos de psicofagos, los ansiolíticos, los antidepresivos y los antipsicóticos. Bueno, la idea de la enfermedad en un continuo, trabajar por primera palabra trastorno, sigue incluyendo una de los hipotónicos. Y él es un trastorno y él no. Por lo tanto, el trastorno se transforma en un caso. El límite con la normalidad se forma siempre borroso y se tiende a la especialización y a la desconexión de los conocimientos necesarios para abordar las complejidades. Se especializa de tal forma, se define un tratamiento acorde a esa situación y no queda lugar para los matices y una cosa que me parece que quedaba bastante clara en el documental. Se abandona la complejidad y se simplifica en función de la descripción de los síntomas y de las conductas, conductas normales o conductas patológicas. Obviamente en función del grupo mayoritario. La tensión sanitaria se estandariza sin la consideración de la singularidad. Venimos de un BCB que lo que pretende es medir, clasificar, ordenar, cuantificar. Obviamente con la finalidad de utilizar los recursos y las ganancias. Todo iluminado sobre la negación de la organización cívica y empieza a negar lo que son las representaciones, los aspectos, los deseos. Todo en función de lo controlable. Por lo tanto el diagnóstico se independiza y se hace ajeno del sujeto por entidad propia. O sea que es una deuda repensada a la lucha, la despatologización, las clasificaciones y considerar la realidad en la que se abriga. Una autora que era de esa entrevista de Cundinés, porque María la debes de conocer, me preguntaba por el DCM y ella decía que era un repertorio de trastornos psíquicos a fin de prescribir y tratamiento. Y que era pura ideología. Y ella decía, ¿no? Que ya no se sabe quién está al hongo y quién no. Si usted se quede a tres veces, decía, su puerta, si su puerta está bien cerrada, está mosqueado, por lo tanto es una enfermedad. Ella decía que esto se iba a transformar en una psicopatologización de la vida y que no iba a quedar en uno santo. Esto es mucho más ángel. Y Millard decía, ¿no? Que todo esto en función de la estadística. Que el destino estadístico amenazaba la subjetividad, o sea, el proceso subjetivo de cada uno y las diferencias. Creo que estamos negando las diferencias, cosa que quedaba a partir de estas clasificaciones que la película mostraba claramente cuáles son esas diferencias y que no podemos encasillar y ponerles de, bueno, a esto le corresponde tal o cual tratamiento y hacemos una simplificación de la situación. ¿No? Quedaba bastante claro con él. Creo con el, este, con la experiencia del bien, ¿no? Hay veces que me quiero morir porque no quiero que lo sepan y no puedo evitarla. Pero también pienso, si me lo cambio, ¿cómo sabrá el uso de trans, no? Esas conflictividades y esas situaciones de conflicto que obviamente no la entienden de cuenta ninguna de estas clasificaciones. Bueno, creo que por acá dejaría el tema para intercambiar después con ustedes y con los demás y de las relaciones.